54 votos afirmativos en la abstención, en la sancionada de la ley. Gracias, señor presidente, que para el doctor Constante, el bloque de todos se abstiene en el artículo 6. Saludan, se vuelve a Tierra Santa. ¡Abracate con el que te ves al lado! ¡Los quiero! Saludan, se vuelve a Tierra Santa. ¡Los los sufrimientos! ¡Después de 40 años de sufrimiento! ¡Saludan, se vuelve a casa! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Vamos a Barro! ¡Vamos a Barro! ¡Vamos a Barro! ¡Los Rosam system! ¡Vamos a Barro! ¡Vamos a Barro! ¡Mor Jacqueline! ¡Por su gente! ¡Por nuestras padres! ¡Por nuestros hermanos! ¡Sacan ¡Uy! 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 ¡Uy!